Mi amor Junto a mi Aunque tu no lo comprendas No puedo existir Sin ti Mira amor Esto ya no es un juego A cada instante te lo siento Más que te quiero No me pregunto Si es puro, si es justo Si es alto Sé que es amor De verdad y ser feliz Duele tanto Mira amor No lo tomes fácil Siempre guarde lo mejor De mi ser para ti Mira amor No me importa nada Nada más que tú Nada más que tú Mira amor No me importa nada Nada más que tú Nada más que tú Vivo esperando el momento Mi amor Que estés junto a mí Aunque tú no lo comprendas No puedo existir Sin ti Mira amor Esto ya no es un juego Nada más que tú Nada más que tú Nada más que tú Nada más que tú No me pregunto Si es puro, si es justo Si es alto Sé que es amor De verdad Y ser feliz Duele tanto No me pregunto Mira amor No lo tomes fácil No lo tomes fácil Siempre guarde lo mejor De mi ser para ti Mira amor No me importa nada Nada más que tú Nada más que tú Nada más que tú Si es amor No me importa nada Nada más que tú Nada más que tú Y si es amor Ya no me pregunto Mi amor No me importa nada Nada más que tú, nada más que tú Mi amor, no me importa nada Nada más que tú, nada más que tú Gracias por ver el video